Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré Cantaré De blue Te pinto de blue Peliche Te estaré en azul Y volando, volando peliche Me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja el espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Cantaré Cantaré Oh, oh, oh No es blue Te pinto de blue Peliche Te estaré en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh No es blue Oh, 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 oh Oh, 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 oh No es blue No es blue Dipinto de blue Felice De estaré en azul Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, 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 oh No es blue Dipinto de blue Felice De estaré en azul Felice AcércParce De estaré en azul